La pregunta es, ¿habrá Liga Santa Fecina de fútbol este fin de semana o no? Bueno, pasamos el limpio. Ayer la información indicaba que los árbitros, por una huelga, por una medida de fuerza, no iban a dirigir este fin de semana por una situación económica planteada. Vamos a conversar con Maximiliano Moya, lo vamos a saludar a él para ver cuál es la situación ahora actualizada, porque hubo novedades en la mañana. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Chavo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, novedades en la mañana después de lo que fue ayer el comunicado de la conferencia de prensa. ¿Qué sucedió hoy? Bueno, ayer la verdad que fue un día muy largo, muy duro, un día de negociaciones para con los dirigentes, la Liga Santa Fecina, pero creo que llegamos a buen puerto donde pudimos, en el marco de diálogo con ellos, pudimos resolver ciertos puntos que teníamos nosotros también aparte del pago, ¿no? Del pago que era lo principal, ciertos puntos a corregir, así que se llevó a cabo ayer a la tarde, a la nochecita terminamos y hoy por la tarde vamos a firmar el acta en el cual quedamos de acuerdo, un acta de acuerdo para poder jugar el sábado. Bien, esa es una buena noticia para los amantes del fútbol, los amantes de la Liga Santa Fecina, el fútbol del barrio, como habitualmente le decimos nosotros, pero vamos a ir un poquito para atrás. Ustedes ayer habían planteado una situación muy, muy particular, le explicamos a la gente cuál era la medida de fuerza o en realidad cuál era el motivo de la medida de fuerza. Sí, llamado medida de fuerza es también llamado atención por ahí, por el hecho de que por ahí los árbitros no habían percibido sus baranceles, sus honorarios del fin de semana, más del 50% de los árbitros no pudo cobrar, por el cual entonces ya había, eso había rebasado, si bien venía sucediendo, pero en menos cantidad, entonces llegamos a un punto en el que ya no queríamos permitirle que se vuelva a jugar la Liga sin que los árbitros puedan volver a cobrar. Y en este sentido habrá que mostrar también la unidad que mostraron los árbitros, habrá que hacer hincapié en esto para hacerse fuertes en la jornada de ayer y también la capacidad de diálogo también, digo, de los dirigentes para llegar a un acuerdo. No, 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 por supuesto, por supuesto, creo que fue muy positivo lo de ayer, es lo que hablábamos con Gustavo Pueyo, presidente, vicepresidente y Piscinino, el tesorero, que justamente hay un buen marco de diálogo y que no estamos de un lado y otro del otro, sino que estamos juntos en la Liga para sacar adelante y siempre hay buena predisposición de las dos partes, así que creo yo que el sábado, si todo va bien y si hoy firmamos el acta, vamos a volver a jugar. Hay un compromiso, digo, hay una espera hasta la tarde, pero ya el acuerdo de palabra está para que se pueda firmar el acta y ser optimista en que el fin de semana habrá Liga. Claro, claro, hay un compromiso dirigencial en que a partir de ahora, si bien hoy, hoy terminan de saldar la deuda que tienen con todos los árbitros que habían jugado la jornada a la fecha pasada, este fin de semana, para poder disputar el sábado. A partir de la semana que viene, los árbitros colaborarán en tiempo y forma, como es lo que habíamos planteado y, bueno, aprovechamos ya el acta y acortamos un poco los tiempos con el tema de seguridad también, que eso es bueno, avanzamos mucho en el tema de seguridad, hoy están pasando muchos hechos de violencia, no solo en contra de los árbitros, sino entre jugadores mismos, padres, simpatizantes, entonces creo que vamos a ir ajustando de a poquito ciertos puntos que se lleven a cabo para poder volver a las canchas. Es importante lo que decís, porque el día pasado conversábamos con Gustavo Pueyo acerca de un hecho que se viralizó el fin de semana, tiene que ver con esto de la violencia, pero están todos los protagonistas expuestos, ¿no?, cada fin de semana. Sí, yo creo que nadie está expuesto a un hecho de violencia, porque no sabemos cómo viene el chico de la casa, cómo viene el padre, pero, bueno, es usar y tener herramientas para poder tomar decisiones. Nosotros como árbitros, por ahí, más allá de las reglas de juego, por ahí tenemos que hacer un poco de docencia también con muchos chicos, muchos chicos que vienen de la casa con otra educación, con otras formas, otras actitudes. Entonces buscamos y tratamos de generar herramientas que tengan los árbitros para poder llevar adelante la jornada, ¿entendés? Porque hoy son muchos partidos, son muchos chicos, y no todos somos iguales, todos tenemos la misma vida, todos tenemos la misma casa. Entonces, si bien creo que la educación viene de la casa, creo que por ahí podemos ayudar con un poquito de docencia y que los padres también tengan esa ayuda, ¿no? Está claro, y que sea una fiesta cada fin de semana, ¿no? Porque estamos hablando de primera división, pero también estamos hablando de una cantidad enorme de chicos que juegan en la Liga Santa Fecina. Si bien es cierto, va a haber jornada reducida este fin de semana porque por el Día de la Madre no habrá actividades de inferiores, pero ojalá vuelva a toda la normalidad y puedan estar en campo. Maximiliano, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, chao a ustedes.